hola chicas como están bienvenido una vez más al canal yo soy judy si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita muchas gracias por estar aquí como pudieron ver en el título hoy voy a estar decorando este baño para esta época de otoño 2020 así que si te gustan estos tipos de vídeos no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y también de compartir este vídeo con todas tus amigas también les recuerdo que esa es una serie así que tenemos varios vídeos de decoración de otoño por si quieres pasar a ver los demás le voy a estar dejando el link en la cajita de información y también le quiero decir que en estos vídeos siempre doy dos opciones de decoración con la misma decoración es que les estoy mostrando aquí así que quédate hasta el final para que la puedas ver así que sin más nada que decirle vamos a comenzar con el vídeo y bueno chicas vamos a comenzar lo primero que quiero mostrarle es la cortina que tengo es este verde oscuro se ve un poquito estrujada yo la planche pero es una tela bastante difícil y aquí no tengo ningún tipo de decoraciones solamente tengo el cuadrito que ustedes saben que siempre tengo un cuadrito en esa parte de ahí y ahora sí vamos a comenzar a decorar lo que es arriba del inodoro y Y ahora voy a estar decorando este estante Me encanta siempre decorarlo, se ve tan bonito Y aquí voy a estar poniendo este candelabro Y en la parte de adentro le voy a estar poniendo esta velita verde Y se queda chulísimo ahí adentro Cuando lo encienden se ve en esas estrellitas y se ve bellísimo Ahora voy a estar poniendo esta calabaza en la parte del medio La pinté, lo que es el tallito de dorado para que se vea más bonito Y ya en el otro lado le voy a estar poniendo esta bellota Y ahora para decorar lo que es el lavamanos voy a estar utilizando esta bandejita Que ya la vieron en el video pasado Que si no lo han visto recuerden que va a estar en la cajita de información Ahora voy a estar poniendo este recipiente de jabón Que le di el color verde solamente con un poquito de colorante Y al ladito de este le voy a estar poniendo una calabaza Ahora para decorar el área de la toalla Yo lo que hice fue que puse una toalla verde Y encima voy a estar poniendo esas dos blancas Las peñitas las pinté con color dorado Y ahora le voy a estar pegando estos brillitos En la parte de atrás solamente lo amarré Pero si se lo pegué a la espinita Y listo, esto es lo único que voy a estar haciendo en la toalla Es muy fácil de hacer pero se ve bien bonito Y listo, esto es lo único que voy a estar haciendo en la toalla Y ahora para decorar lo que va a ser la parte de encima del espejo Voy a poner ese cuadrito Y también voy a estar poniendo este aromatizante Que se ve algo así Y el baño siempre huele bastante rico Y ahora le voy a estar dando un tour De cómo quedó el baño en la opción número uno Mi tema es un programa que va a estar usando la toalla Gracias por ver el video Y ahora le voy a estar dando una segunda opción de cómo pueden decorar su baño con las mismas decoraciones La idea es que si ustedes no quieren o no pueden comprar nuevas decoraciones solamente cambiándolas de lugar su baño se va a ver bastante bonito Así que le voy a estar dejando el tour con la segunda opción ¡Gracias! Y bueno chicas ya está aquí el video del día de hoy Yo espero que te haya gustado a mí me encantó hacerlo para ustedes Cuéntenme en los comentarios qué tal le parece esta combinación de verde con dorado y blanco Déjeme contarle que a mí me encantó se ve bellísimo Y si ustedes lo ven personal todavía se ve más bonito todavía Yo es un poco bueno no sé porque al ser un color tan oscuro pero déjeme contarle que eso se ve hermosísimo Así que si no han probado o no han decorado con este color háganlo porque le va a encantar Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo viendo los videos y apoyándome en esta serie de otoño Realmente se lo agradezco muchísimo ustedes son una parte muy importante en mi vida Gracias por estar aquí nuevamente las quiero un montón Y no olviden que si no están suscritas al canal suscríbase porque vienen más videos de decoraciones Y si les gustó el video no olviden regalarme un like de suscribirse al canal Y también de compartir este video con todas sus amigas Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias! Chau! 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 Chau!